Es un placer estar aquí, un honor y realmente me siento muy bendecida. Mi nombre es Anabela y bueno, sigamos celebrando. Gracias por su atención. Maestro, cuando guste. ¡Suscríbete al canal! No importa perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Lo mismo que el café, el amor, el olvido. El vértigo final, rencor sin querer. Y así con tu impiedad me vi morir de pie. Te pedí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué llovía y te ofrecí al último café. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi. Si yo pudiera como ayer, querer sin presente. ¿Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos? Sin pensar que eran como a esos otros ojos, los perversos que hundieron mi piel. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi. Si olvidarás que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría a tu misión para llorar tu amor. Y canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena, que malena no canto. Canta, que juegues de condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneo. Canta, la gente te está aplaudiendo y aunque te esté muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que trollo desde el cielo, te mato de tu almohada, un beso te dejó. Sobrevivirás, muchas gracias, 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 Paulina querida. Alegras las penas del prójimo y vida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias.